¡Vamos a cantar conmigo! ¡Ven a mi nuevo disco con Mariachi! ¡Ven a mi amigo! ¡Voy a ser y conmigo! ¡Que sueño todas las noches que he traído sin ver conmigo! ¡Y no me puedo olvidar! ¡Voy a ser y conmigo! ¡Ven a mi amigo! ¡Ese es el de mi nación! ¡Ven a ti y conmigo! ¡Ven a mi amigo! 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 Dota de agua, y salí y en paredes Son una sal, tan guay, tan vivientes Son puntos, puntos de agua Que nos sabemos robar Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar